El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Este es un sábado mix en la etiqueta que estamos utilizando El día de hoy, el último bloque de programa, ya resta muy poquito Pero de verdad que no queremos irnos sin compartir con ustedes algunas informaciones Que todavía tenemos bajo la manga Tal es el caso de la agrupación De Vicio Española Que va a estar, bueno no es una agrupación, es un dúo realmente Que va a estar en nuestro país y tuviste la oportunidad Yoli de conversar con ellos Sí, de recoger sus declaraciones para sábado en la noche Están muy emocionados por presentarse por primera vez en suelo venezolano Andrés y Martín están contando los días, al igual que Ana Torroja Para presentarse acá en Caracas, pero en el caso de De Vicio Lo harían en el Centro Cultural BOD y como saben, la Torroja se va a presentar en la Sala Rio Reina Yo creo que vamos a volver a ser como el epicentro de América Para pegar a nivel artístico Yo no sé si ustedes se acuerdan toda esa época maravillosa, de esplendor Que todos los artistas querían presentarse aquí en Venezuela Porque significaba que en el resto de Sudamérica pues también tuviesen cabida Yo creo que eso va a volver a pasar, comenzamos a lo mejor con artistas que no No es que están realizando como giras inmensas y a lo mejor no están en su mejor momento No están como en boga, pero lo que sí es cierto es que todos están queriendo venir de alguna manera Y sé que este año es como de calentar motores y el que viene, sí entiendo Va a estar en todo su esplendor en esta área Yo no sé si te vi cara de que no entendiste lo que dijo Orlando No, no, sí lo entendí y yo de verdad abogo porque sea así Porque lo hemos comentado infinidad de veces de lo que significó Venezuela en otra época Que precisamente por su ubicación geográfica además al norte del sur Era la compuerta para todo lo que tenía que ver con música Y que a partir de aquí se proyectaba hacia abajo Se iba hacia Colombia, Perú, Ecuador, sobre todo en estos países Y de repente llegaba un poco a Chile y un poquito a Argentina Pero era muy importante para eso, para lo que sucedía en el Caribe también Aruba, Curazao y Centroamérica en algunos países como Panamá, Costa Rica, Guatemala Total que yo de verdad que deseo que eso sea así Estamos viendo muchísimos artistas que están viniendo de distintos géneros musicales O sea no está supeditado a que haya un público que consume porque es el público que tiene 40 años No, 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 hay talentos para todas las edades y ojalá de verdad que sea esa reactivación Yo creo que a lo mejor es muy prematuro decir que es la mecha de un movimiento mucho más grande Pero los síntomas que hay son positivos Bueno, no podemos predecir el futuro pero exactamente Vamos por buen camino Exactamente Digamos Y también, bueno, no solamente a ese nivel sino la cantidad de artistas venezolanos Que están comenzando, emergentes Que se están presentando en diversos locales de Caracas Es impresionante O sea hay una movida también musical Personas ofreciéndose además con muchísimo talento Este que hay que tomarlos también en cuenta Claro Y están abriendo muchísimos locales Amén de la reactivación de la industria, del mundo del espectáculo El hecho de que podamos ir a un Teresa Carreño Y presenciar conciertos y shows de altísima calidad O que podamos entrar de nuevo a un poliedro de Caracas Que tiene una capacidad para 15 mil asistentes Bueno, por supuesto, vamos a unirnos y vamos a seguir haciendo votos Porque, bueno, porque la lluvia no pare Ahora sí, de vicio, tenemos una entrevista con ellos Vamos a ver qué nos dicen y lo emocionados que están de pisar suelo venezolano por primera vez Se pudo programar la fecha, además ha sido como súper rápido Hemos salido a la venta con unos tickets que ya casi están agotados Y nada, sabemos que va a ser un concierto muy bonito el día 9 de junio En el Teatro, en el Centro Cultural B.O.C. B.O.D. Admiramos mucho Mira, tenemos una canción que sacamos hace ya años con Mau y Ricky, Montaner Luego también, a mí me gusta mucho Caramelo de Cianuro De hecho, quiero ver si nos invito al show, a ver si vienen a cantar Porque hay una canción del nuevo disco que hemos metido Huele a caramelos de Cianuro en el ambiente Escribí esa parte así como por hacer un homenaje un poquito a esa banda que me gusta Y que me ha inspirado últimamente Y luego creo que lo que está haciendo Lazo también, por ejemplo, es muy interesante Y Danny Ocean o toda esta gente creo que traen una propuesta muy interesante Así que nada, pero con ganas de llegar también y conocer un poquito más allí Es el disco donde más a la hora de la composición Más nos hemos desnudado, más hemos sentido la realidad Hacer lo que nosotros queríamos hacer Y que sea un disco que vaya de dentro hacia afuera Y no estar pendiente tanto ni de los números ni de las tendencias Entonces es un disco que vamos a disfrutarnos muchísimo nosotros en directo sobre todo Entonces la cita es el 9 de junio aquí en la ciudad de Caracas Presentándose por una marca internacional, Chopart Nos dijo que más adelante cuando entrara a la gala Pues iba a buscar un huequito, una sala para conversar con nosotros Pero aparentemente pues no lo consiguió, no lo logró Y no se pudo dar esta entrevista pues no solamente para conversar Sobre esta tercera temporada de la película Sino también de la serie, perdón Sino también la telenovela que está realizando Y unos supuestos romances que se le han adjudicado Que yo no sé si serán ciertos o no Pero de cualquier manera por allí los medios de comunicación Lo han asomado Uno con Geraldine Bashan Y la otra con una animadora de portadas del Canal de la Colina ¿Saben de quién se trata? No No, pero comparte Ya va, ¿saben que Alejandro? Lo de Geraldine lo sabía O sea, ya lo voy a decir ¿Y quién sería Osmariel Villalobos? No, no, no ¿Saben que él se molestó justamente porque en la alfombra del Festival de Canes Le preguntaron por la relación amorosa con Geraldine Bashan Exesposa del actor Gabriel Soto Exactamente Él se molestó y no contestó Dijo que ese era un momento justamente para hablar de otros temas De temas justamente laborales, digamos La verdad es que el periodista Yo lo apoyo porque O la periodista porque era una dama Hizo la pregunta que debía hacer Porque habían aparecido algunas fotografías de él Como en tono bastante romántico con ella, con Geraldine Pero cuando le hizo una vez la pregunta Y cuando él medio la evadió Ella le dijo, ay no, que flojera O sea, como de mala manera Y allí fue que él como que se alteró No sé de dónde No, yo me imagino que debe ser latinoamericana Yo creo que era mexicana Yo creo que era mexicana Este, porque le dijo Es que siempre te pregunto sobre tu vida amorosa y nunca respondes Entonces, allí como que se pusieron en un tejemaneje Este, pero también Unas semanas antes de estas fotografías Se había dicho que Sabes que, él estuvo aquí en Caracas, ¿no? A finales de abril Entonces, que aquí en Caracas Se lo vieron comiendo con Nati Monasterio No se saben Ah, caramba No, no sabía De hecho, ni siquiera sabía Porque hace algunas semanas Se realizó la ceremonia de los premios platinos Y él estuvo también presente allí Está atravesando una racha profesional muy, muy buena Así que desconocía que había estado aquí en suelo venezolano Pero la verdad es que yo siento que son simplemente amigas Amigos No, no Nati y Alejandro Alejandro No, no, no Geraldine Y Nati las dos son amigas Son amigas de Alejandro No sé, así como Que yo puedo salir a cenar con Gerald, por ejemplo Que somos amigos y ya Simplemente amigos y nada más Sí O sea, no Eso Lo ideal hubiese sido que él mismo pudiese hablar de ambas relaciones Facetas No, y también de la parte laboral Y sin desencajarse Porque en México Movimiento muy fuerte De prensa rosa Ventaneando Ejemplo, el gordo y la flaca Tantos que hay Paparaxi y tal Y bueno, no hay ningún problema en contestar una pregunta de esa naturaleza Bueno, pero lo que sí parece que no es amiga Es una miss o ex miss, digamos Que aparentemente está saliendo con Nicky Jam Sí, tú sabes que la gente que le mete la lupa a todo lo que sucede en las redes sociales Ha conseguido muchas coincidencias entre la metodología de seducción Que suele aplicar el cantante Nicky Jam Con distintas relaciones que ha sostenido Bueno, la gente que mete esa lupa Detectó que en mis nuevas partes de 2018 Veda Foise Foci, perdón A quien estamos viendo en pantalla Cumple con la tabla de requisitos Que aplica Nicky Jam Que es invitarlas a su yate Después sacarlas a pasear A cenar Bueno, yo quiero llegar hasta la parte que me regalen el Lamborghini Después, bueno ¿Algún color que no sea rosado, Melissa? No, negro, negro Yo creo que eso es en una fase un poquito más avanzada No en las primeras de cambio cuando está lanzando el anzuelo Entonces, bueno, esta gente se ha dedicado a rumorar Que aparentemente Nicky podría haber cambiado a una venezolana por otra venezolana Sí, porque supuestamente esta ex miss, que es mi nueva esparta 2018 Este, montó una foto en su perfil de Instagram Donde se le ven un yate que no había ocurrido anteriormente Y ese yate es muy parecido a donde Alex Cajénesis tomaba las fotografías Pero bueno, ya yo creo que eso es especulación Vamos a ver Vamos a ver qué dice el tiempo Lo que sí es cierto es que el tiempo nos apreña Que tenemos que despedir el programa por el día de hoy Claro, pero tú contabas que antes de participar ella en el Miss Venezuela También había pasado por Nuestra Belleza Venezuela Sí, sí, sí Ella estuvo un año antes en Nuestra Belleza Venezuela De hecho fue mi alumna en ese concurso Y era una chava bastante pila además de muy bella Ah no, pero si recibió clases de oratoria del señor Orlando Suárez Tiene para, para bueno, amarrar a Nicky Jam Por favor Aunque yo no sé si le interesa mucho la gente que hable Que hable bien ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dios mío, santo Bueno, lo que pasa es que ajá Si no estuviese con otro por otro tipo y todas tienen... Claro Pero se le agradece la fidelidad a los productos nacionales A la arepa, al pabellón No, pero yo les voy a decir algo Prejuiciosos, los tres somos prejuiciosos La belleza no exonera la inteligencia No, claro que no No, no, no No, yo no dije nada a quienes dijeron eso Fueron ustedes Bueno, nosotros dos Yo lo único que tengo que decir Es que esto se acabó y ya Gerard le está haciendo señas Nailu también Es decir Claro, ellos se quieren ir porque están despiertos desde las 3 de la mañana Correteando detrás de Piso 21 Ay, no era casual No había sido casual Ya, pero ¿por qué cambias la versión? Bueno, porque esta es la verdad Pues esta es la versión oficial Lo otro era, tú sabes Trabajo paparazzi Haciendo trabajo paparazzi Lo otro era para endulzar a mis televidentes Pero la verdad es que se fueron a las 3 de la mañana Al aeropuerto internacional de Maquetía A esperar A montar cacería De Piso 21 Gracias también a la gente de Bempro que siempre nos trata tan de maravilla Este es un sábado mix La etiqueta que utilizamos Para que continúen interactuando con nosotros Y nos vemos Nos despedimos Hasta el próximo sábado A las 10 en punto de la noche Puede ver la repetición a través de nuestro canal de YouTube Porque puede seleccionar aleatoriamente cualquiera de los bloques Y bueno Y mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales Chao, chao Que tengan un excelente domingo Chao Chao